¿Qué más bastaron? Bueno, para muchos, una jornada larga en la Cámara de Diputados, en la sede alterna, en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca, Plaza de Armas, Congreso de Armas, Aplanadora de Armas. Y se aprobó la reforma judicial. Pero una jueza federal de Cuernavaca concedió ayer una suspensión definitiva con la que pretende impedir que se concrete la aprobación de esta reforma. Busca que la minuta no sea discutida en el Senado ni enviada a las legislaturas estatales. Acuérdense, como son modificaciones constitucionales, es una reforma constitucional, tienen que estar de acuerdo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y luego la mitad de los congresos más uno en los estados. Y así ya se puede publicar en el Diario Oficial de la Nación o de la Federación, de la Federación, los cambios constitucionales. Para completar este proceso de reforma, Marta Magaña López, jueza quinta de Distrito en Morelos, concedió la suspensión en el mismo amparo el sábado pasado, que había atorgado a una medida provisional en la que prohibía a los diputados, les decía, no pueden discutir el dictamen. Pero, pues mira, ¿sabes lo que hicieron los diputados con lo que...? No. Como si fuera toalla de Noroña. Por el arco. Por el arco de... legislativo. Por el arco del triunfo de la aplanadora legislativa. Los diputados del bloque oficialista solo hicieron tres cambios a la reforma judicial de último minuto. Pero, ¡ojo! Tres cambios nada más. Una de las reservas aprobadas propuestas por el morenista Arturo Ávila garantiza una compensación a quienes decidan no participar en el proceso de elección planteado en la iniciativa o que no hayan resultado electos. Haz de cuenta que tú eres un juez, Cristian, un magistrado, y te vas en cualquiera de estos años y decides no participar en el proceso. Ahí te va tu liquidación. Magistrados de circuito y jueces de distrito podrán acceder al pago de tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a las que tengan derecho. Otra reserva establece que no se va a limitar su derecho a ejercer como abogados. Si te vas del cargo tras esta reforma, no te van a limitar ser el abogado valeriano o abrir tu despacho o seguir haciendo lo que tienes que hacer y para lo que estudiaste, Cristian. Derecho puede ser abogado, pues litigar fuera del circuito judicial de la adscripción en caso de que dejes ese cargo como jueza, juez, magistrade, magistrada, magistrado. Las caras largas y de cansancio de los diputados oficialistas, ¿cómo se entregaron a estas casi 18 horas, Cristian? ¿Cómo le dieron besito al sueldo todo el tiempo para sacar adelante las reformas que esta patria necesita? ¿Se borró? Esas caras largas se esfumaron después de que finalmente se concretó el regalo que pidió Mario Delgado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dijo a las legisladoras y legisladores, vamos a darle un regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que se vaya de Palacio Nacional. Que sea la reforma al Poder Judicial. Es mayoría calificada, señor presidente. Sin arrogancia y sin actitudes excesivas, podemos decir que le cumplimos al pueblo. ¡Sí se pudo! Con solo tres cambios al dictamen hechos por la misma bancada oficialista, los diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde y PT aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial luego de un debate que duró más de 18 horas. Aprobado en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 357 votos el proyecto de decreto. El escenario no fue la Cámara de Diputados, sino las canchas de la Sala de Armas de la Magdalena Mechuca en la Ciudad de México. Debido a la protesta de trabajadores del Poder Judicial, el cambio de sede no impidió las manifestaciones en los alrededores, ni tampoco los reclamos y las felicitaciones en el Pleno de la Sede Alterna. Los felicito, los felicito por estar aquí, los quisiera ver así los próximos tres años, luchando por la democracia y no destruyendo este país. Podemos decir con orgullo, quienes votaron por nosotros, no los traicionamos. La diputada morenista Dolores Padierna presentó una reserva para que una vez publicada la reforma al Poder Judicial, se eligiera un nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así remover a la ministra Norma Piña. Sin embargo, no fue incluida en la discusión. La Suprema Corte haya votado que se suma la Corte al paro ilegal, pisoteando la Constitución a la que están obligados a defender y no hay rendición de cuentas. Y en medio de un debate maratónico, los legisladores tuvieron tiempo para... En lo general y particular, el dictamen de la reforma al Poder Judicial fue enviado al Senado y recibido por el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, quien espera que la próxima semana se esté discutiendo en el Pleno. No hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y, por lo tanto, hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial. En medio de su luna de miel, la presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó a los diputados por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, con la cual, aseguró, México será un país más democrático. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Se la pasaron bien, ¿no? Vaya regalito para el presidente. Y en medio de... Iba a decir ejercicio legislativo, pero qué decir, cómo bautizarlo, señor Luisito, porque eso no es un ejercicio legislativo. Eso simple y sencillamente fue... Chacota. Pues chacota, sí, pero sobre todo una planadora. Por la reforma judicial, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de... Diputado. Diputado. Y no escucharon a los que se manifestaban afuera. Y obviamente esto tuvo un impacto. El dólar inició la jornada hoy registrando un leve incremento por tercer día consecutivo. El tipo de cambio se ubicó en 20 pesos con 8 centavos por cada dólar. 20 pesos con 8 centavos. Rodrigo los está vendiendo a 30. El niño ahorita los está ofreciendo a 17. Me ofreciste 3 dólares, unos 3 dólares ahí que se ganó de propina cuando lo mandamos a trabajar a Cancún, que le pagaron en propina. Los está vendiendo a 17, por si le interesa, señora, señor. Esta cotización, 14 centavos más respecto al cierre de anoche reportado por el Banco de México. En este momento, el precio del dólar está en 20 pesos con un centavito. Con un centavito. Arriba de los 20 pesos. Y adiós, superpeso. Fue un gusto verte y conocerte. Devaluado el peso, 20 varos. Y ahí están las reacciones de los mercados ante la reforma judicial. En octubre de 2022, fue la última vez que el tipo de cambio cotizó por encima de los 20 pesos, de las 20 unidades. Y ya cuando bajó, ¿te acuerdas que llegamos hasta 16, 17? Éramos, nos sentíamos. O sea, veíamos las demás monedas así de... ¿No? Veíamos a las demás monedas y decíamos, y la queso. ¿Hoy? Estamos así de... Oli. Oli. El coordinador de los morenistas en el Senado, porque ese es el siguiente paso, señora, señor. Después de que se discute y se aprueba en la Cámara Baja, no hablo del nivel, hablo de que así le dicen, Cámara Baja, porque eran los de la alta los senadores, pues la Cámara Baja. Pasa la Cámara de Senadores, pasa la Cámara Alta, y ahí el coordinador de todo, pues porque es de todo, ¿no? Pero oficialmente de los senadores de Morena, el pastor de los senadores de Morena, Adán Augusto López, consideró que están en disposición de recibir este, digamos, la discusión, el dictamen, lo que decidieron los diputados en la Cámara Baja. Se va a discutir en comisiones, ahorita les explico los pasos a seguir. Y luego se va a aprobar. Y ahí es donde la marrana legislativa tuerce el rabo, señora, señor. Vente, niño, porque tenemos que hacer cuentas y tenemos que ayudarla a Adán Augusto, tenemos que ayudarle al Partido Verde y tenemos que ayudarle al PT como si lo necesitara. Te voy a dar un micrófono, niño, porque tú sabes que es importante estar en televisión y utilizar el micrófono, ¿no? Porque si no, nada más tú te escuchas. Ok. Habíamos dicho que la supermayoría calificada en la Cámara de Diputados no necesitaba a nadie de oposición que traicionara a la oposición para votar como el régimen quiere. Porque pues tenían de sobra, mira, diputados hasta para echar, hasta para regalar, ¿no? En la Cámara de Diputados, acuérdense, llegaron con 83 después del reparto de los plurinominales y se decía faltan tres, faltan tres, ¿de dónde los vamos a sacar? Y salieron, ¿no? Salieron, sacaron la... Vete tú a saber qué, ¿no? La chequera, lo que sea, pero dos héroes nacionales traicionaron a su partido y se fueron con Morena. Y dijeron, nosotros aquí nos vamos, es por el bien del país, yo quiero que el niño tenga futuro. Así que votaré con Morena. Y entonces, muy bien, bienvenido. Y decían, oye, pero no dijeron que eran 86 y no 85 para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Bueno, se lo preguntaron colegas a Adán Augusto López. Por favor, atención, aquí necesito que en casa le llamen a los niños, a las niñas que saben de matemáticas para que nos ayuden a hacer interpretaciones legislativas, que nos ayuden a ver cuántos votos necesita Morena y aliados en la Cámara Alta para que pase el regalo al presidente López Obrador. Bueno, hay quienes interpretan que son 85, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando es resto mayor de 50, pues se, ¿cómo se llama? Se escala. Entonces, vamos a esperar. ¿Usted qué dice? Ah, yo soy un estricto... Hacia las cámaras. Un regulador estrictamente respetuoso de lo que dice la ley. ¿Qué ovole con lo que salió Adán Augusto López? ¿Cómo? Ya ven que necesitan dos terceras partes, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya ves que llevábamos semanas y semanas diciendo que eran las dos terceras partes 86. Sí. Y dicen a Augusto, ¿no? Mis cuentas no me dan. Son 85. Que ya tienen. 85, ¿no? Con los dos que aflojaron y que ya tienen. Claro. Entonces dice, 86, pues depende de las interpretaciones. Dos más dos puede ser tres o cuatro. Sí, dependiendo de dónde lo veas. Dependiendo desde dónde lo veas y de dónde sumen. ¿Por qué dijo eso? Ya ves que dicen que uno... Ya ves que dicen que dos ya es la mitad de uno y como uno no es ninguno, sírveme otra vez. ¡Ah, perfecto! ¡Aprobada! ¡Ah, perfecto! ¡Aplanadora! Dice 86, 85. Ahora, depende de las interpretaciones. ¿Por qué lo explico? Vamos a ver el primer gráfico y necesito que saques tú tus cuentas. A ver, por favor. Veamos. ¿Cuántos senadores hay en la Cámara Alta? 128. Muy bien, niño. 128. Entonces necesita... ¿Cuánto habíamos dicho? Ponme música de concurso, Arturito. Ponme música como de... Están concursando, están haciendo sumas, restas. 128 escaños en la Cámara Alta. Entre 3 son 42.66. 42.66. Anoten allá, lápiz y papel. 128 entre 3, 42.66. Es decir, 42.66 es un tercio. O sea, 42.66 traducido a seres humanos es 42 seres humanos, es decir, senadoras y senadores. Y el punto 6 sería como... El punto 6 serían escoltas. Sería... Se puede interpretar como asesores. O si ya te vas estrictamente al cuerpo de un senador, puede ser punto 6, un pie, una oreja, dos rabos, cinco dedos. O sea, y ya de ahí le vas punto 60. ¿O cómo lo partes? Sí, claro. O sea, ¿sabes? Estamos hablando de seres humanos. Centímetros. ¿No? ¿Es por centímetros? O sea, mira, vamos a tener a 42... Vamos a tener a 42 senadores y midan a otros. Necesitamos nada más 60 centímetros de senadores. ¿No? Oye, tenemos 42 senadores. Nos hacen falta 60 kilos. Pésate a dos. A ver, ¿quién cuadra con 60 kilos? ¿Como cuando te venden huevo? ¿Como cuando te venden frijol? ¿Como cuando te venden cebada? Mire, pesó 42.6. ¿Se lo dejo o...? Se lo quito. O se lo quito. ¿No? O le acompleto. Se lo dejo el pie. ¿Cómo? Bueno, 42.6 o 42.66, que en realidad es la división. 42.66 por dos terceras partes, que es la que necesita el régimen, da un total de 85.3. De ahí el argumento de Adán Augusto López, porque dice, pues depende, ¿no? Yo me imagino que pensó el senador, yo cuando sacaba 8.5, me subían a 9, pero cuando sacaba 8.3, me bajaban a 8. Digo, a mí así me pasó, niño. No, sacas 6.3, te bajas a 6, no te sube a 7. Y entonces dice Adán Augusto, ¿86? ¿De dónde? Porque pues si yo sumo resto y divido, me sale 85.3. Entonces puede ser 85 senadores u 86 senadores. Él lo explicó así, miren. Bueno, dice la ley que es 85.36 y matemáticas no nos fallan. Si Pitágara no nos fallan. No sube a 86. ¿Perdón? Eso no sube a 86. Ah, pues vamos a dejarlo en interpretación. Vamos a dejarlo en interpretación, puede ser 86, 85, depende lo que nos convenga. Digo, perdón, depende lo que diga la Constitución y cómo se interprete, ¿no? Sí. El resultado, por lo tanto, niño, es 85.3, que yo propongo que sean dos brazos y una oreja. Ah, ok. O puede ser dos rabos y una oreja. Dos bracitos y un pie. Dos bracitos y un pie, ¿no? Que de repente un senador, oye, yo pongo medio, mira. Pi al cuadrado. Aquí te sale pi por... A, B, por X más A, B, más B al cuadrado. Te sale... Dos monitos. Dos monitos. No les digas así, no les digas así. Respeta a los simios en su hábitat. Dos senadores. Que no son senadores. Con mucho respeto, por supuesto, a los simios en su hábitat. Disculpa. Entonces, sería... ¿Estos son dos rabos? No, dos. ¿O qué son? Dos bracitos. Dos bracitos. ¿Y este qué es? Y un piecito. Entonces, serían 85 diputados, perdón, senadores, 85 senadores, dos bracitos y un piecito. Yo digo dos rabos y una oreja. Ya, para que vayan soltando. Muy bien, niño, gracias. Ahí está la interpretación. ¿Qué ruta sigue en el Senado para la reforma judicial? El domingo, el próximo domingo a la una de la tarde, las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos van a dictaminar la minuta. Según adelantaron los morenistas, la discusión va a ser rápida porque, pues, ¿quién se va a oponer? Sin pausas. Hasta el domingo van a trabajar, hermano. Esta legislatura entró bien ganosa. Luego se espera que la mesa directiva dé la primera lectura en la sesión del martes y el miércoles. El arroz ya cocido, el arroz ya planchado y la discusión en el pleno, simple y sencillamente, como parte del trámite. Obviamente hay protestas afuera del Senado. Allí está Ricardo Vitela. Ricardo, te vemos y escuchamos. Gracias, Nacho. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues, ahora ya las manifestaciones se están dando a notarse exactamente afuera del Senado de la República, aquí en el Paseo de la Reforma, en la Colonia Juárez, en donde ya diversos trabajadores de varios estados que conforman también el Poder Judicial de la Federación, pues, han llegado a bloquear este Paseo de la Reforma en ambos sentidos. Han hecho el cerco, como lo hicieron en Palacio Legislativo, ahora aquí en el Senado de la República, que el campamento que desde el día de ayer montaron afuera de este recinto de la Cámara Alta, pues, de alguna manera ya ha preocupado. Hay elementos de la policía de la policía de la Ciudad de México que han puesto también un resguardo alrededor del Senado sobre la calle de París y sobre la calle de Madrid. Se prevé que más tarde vengan refuerzos de otros estados de la República, como Durango, la zona del norte, la zona del centro occidente, que lleguen a relevar o apoyar a estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto complica la movilidad en reforma, también ha complicado la movilidad de esta línea del Metrobús, que pasa aquí. Hemos observado a muchos usuarios caminar prácticamente, pues, varias cuadras para, pues, llegar a otro sistema de transporte y continuar a sus centros laborales. Los únicos que pasan son las motocicletas, ahorita este bloqueo que se encontraba en reforma, que ha sido intermitente, por algunos minutos se ponen, otros se quitan, y así es como reabren de, por algunos minutos, reforma en esta zona del Senado de la República. Es lo que se vive afuera del Senado, mi estimado Nacho, con las movilizaciones ahora aquí, en esta zona de la Colonia Juárez. Estoy pendiente y regreso contigo en cuanto me lo indiques, Ricardo Vitela, en medio de la protesta de trabajo. Fue acusado Ismael el mayo zambada de homicidio múltiple. Una magistrada federal de Texas, Estados Unidos, decidió que el mayo debe enfrentar los cargos que se le formularon en El Paso, que son más graves que los que enfrenta en Nueva York. La decisión niega una solicitud de fiscales neoyorquinos que pedían trasladar al confundador del cártel de Sinaloa a la misma corte donde se juzgó a Joaquín el Chapo Guzmán. La integración económica entre México y Estados Unidos se mantendrá pese a la aprobación de la reforma judicial, resaltó el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. Además, luego de participar en la Tercera Convención Binacional de la American Society, destacó que la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es de mucho aprecio al titular del Poder Ejecutivo y que las comunicaciones con él son privadas. La integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Entonces, la economía va a seguir fuerte. Espero que ya yo di mis comentarios sobre las reformas. De cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino. A casi una semana de que la Plaza Izazaga 89, el distribuidor de productos asiáticos más grande de la Ciudad de México, reabriera sus puertas, el jefe de gobierno, Martí Batre, señaló sin dar mayores detalles que tiene conocimiento que ya se pagó la multa económica por las irregularidades en materia de protección civil, pero advirtió que de reincidir en las irregularidades, el sitio volvería a ser cerrado. Se acercan los festejos por la independencia de México. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México anunció que esta celebración dejará una derrama económica en la capital del país de aproximadamente 9 mil millones de pesos. Este ingreso abarca los días 15 y 16 de septiembre. En San Juan del Río, Querétaro, una toma clandestina de combustible ocasionó una mega fuga a un costado de la carretera 57 a la altura del kilómetro 172. La expulsión del combustible superó los tres metros de altura. Por seguridad, se desalojaron 30 viviendas del residencial San Gil. Al lugar llegaron servicios de emergencia. No hubo personas lesionadas ni detenidas. Al menos 10 migrantes que viajaban en un tren de carga resultaron heridos, tres de ellos de gravedad y un menor de cuatro años se encuentra desaparecido después de que la locomotora se descarrilara en la periferia de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un total de 13 vagones que transportaban químicos peligrosos se descarrilaron. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad fronteriza. En Sonora, elementos de la Marina Armada aseguraron dos vehículos de blindaje artesanal llamados Monstruo al cártel Gente Nueva Salazar que mantiene una disputa territorial con el cártel de Sinaloa. Las unidades aseguradas contenían armamento de uso exclusivo de la milicia como rifles AK-47, municiones de calibre 50 y equipo táctico como chalecos balísticos y abrojos metálicos o ponchallantas. ...del tiempo para el día de hoy, jueves. Ahí viene, ahí está. Máximas y mínimas para Culiacán, Los Cabos, León, Nuevo Laredo y Monclova. Muchas gracias por vernos desde tempranito. Gracias por sintonizarnos en el canal de Imagen TV en YouTube. Hoy llueve en Durango, en Tepic y en Mazatlán. Aquí está el pilón donde salimos todos. ...delecto por el Partido Verde Ecologista de México en frontera con Malapa, Aníbal Roblero Castillo, fue secuestrado por un grupo de hombres en ese municipio. Este es el momento del secuestro. Fuentes cercanas al caso indicaron que los presuntos delincuentes quienes portaban armas largas y chalecos antibalas sacaron por la fuerza al funcionario de la cafetería oropesa. Lo sacaron, estaba en esta cafetería y se lo llevaron. Ahí en la colonia Terán. ¡Chiapas! ¿Quién gobierna Chiapas? ¿Quién protege a nuestra gente en Chiapas? ¿Quién protege a la clase política en Chiapas, a los empresarios? ¿Qué está pasando en Chiapas? Simple y sencillamente, la gente está huyendo, el crimen organizado está decidiendo y la clase política y gobernante no ha podido. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado al respecto porque hay cosas más importantes. Roblero Castillo debía rendir protesta al cargo el próximo 1 de octubre. A esta hora está reportado como secuestrado. Me voy ahora a Nuevo León con Porfirio Ibarra. Adelante, Porfirio. Se congeló, Porfirio. Voy a retomar la comunicación más adelante en cuanto la recupera. En Chalco, en el Estado de México, la emergencia comienza a ceder. El nivel del agua en la Colonia Culturas de México ha disminuido y solo permanece un tirante de menos de 30 centímetros. Tras más de un mes inundados, vecinos y dueños de casas han podido comenzar a ver ya los daños de sus propiedades. Muebles perdidos, enseres domésticos, simple y sencillamente destruidos, ya inservibles. Las autoridades mantienen operativos de apoyo a la población, además de labores de limpieza en la zona. La Secretaría de Educación Pública de aquel estado, del Estado de México, informó que el próximo lunes 9 de septiembre va a iniciar el periodo escolar de nivel básico en las 22 escuelas de esta zona, Chalco, Estado de México, que lleva más de 30 días afectada y que podría ya regularizar la impartición de clases. Estoy evaluando las situaciones de las instituciones educativas. Les decía yo que los maestros en este tiempo hicieron estrategias. Ellos estuvieron en las escuelas, ellos estuvieron trabajando. Del Estado de México a Jalisco, contigo, Ricardo Camarena. Nacho, buenos días, me da gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico que se cumple poco más de una semana de la desaparición de un par de policías municipales de Santa María de Los Ángeles. Esto es en la zona norte del Estado de Jalisco. Lo que se sabe hasta el momento es que durante la madrugada del 28 de agosto, estos uniformados atendían un reporte relacionado con un enfrentamiento en un tramo carretero. Al llegar al sitio, fueron recibidos a balazos y terminaron escapando prácticamente corriendo. Desde entonces, no se sabe absolutamente nada de ellos. Hay una demanda fuerte, contundente de parte de sus familiares, de sus amigos y de la población en términos generales para su pronta localización. La Fiscalía Estatal mantiene una carpeta de investigación abierta tratando de definir de entrada cuál es la ubicación y las condiciones en las que se encuentran estos uniformados que, insisto, desaparecieron en el norte de Jalisco. Una zona complicada, Nacho, en materia de seguridad. Ricardo, te agradezco el reporte. Y en la Ciudad de México, mi colega Rodolfo Dorantes. Rodolfo, ¿dónde estás? Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en la caótica Avenida de los Insurgentes y Vito Alesio Robles. Y es que hace unos minutos no funcionaban los semáforos de este importante cruce. Y bueno, pues como tú lo sabes, todo el mundo quiere pasar a la hora, todo el mundo quiere pasar primero y se hizo un nudo vial. Afortunadamente, bueno, pues ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió nuestro llamado que hicimos precisamente en nuestra cuenta de X, ha reparado ya los semáforos y poco a poco comienza a restablecerse la circulación vehicular. Pero definitivamente sí hay que tomarlo en cuenta. La Avenida de los Insurgentes tiene un asentamiento importante viniendo de la zona de Ciudad Universitaria y en dirección hacia el perímetro de la zona centro de la ciudad. Como te das cuenta, ya se encuentra trabajando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que atendió nuestro llamado precisamente en la cuenta de X, Nacho. Gracias, Rodolfo. Y estamos pendientes ahora. Hacia con basura. Aquí le dejo el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Y miren las máximas y mínimas. Ahí está Oaxaca, Acapulco, Mérida 40 grados, Colima 31, mínima 21. Hoy seguro llueve en la capital de Tabasco, de Jalisco y de Chiapas. Gracias por vernos en The Pisa y Corre TV. ¿Usted se parece a algún famoso? Miren lo que encontró Zajid Fonseca. Así es, de pesíanos aquí pura personalidad. Por eso nos encontramos. A ver, ¿a qué famosa te han dicho que te pareces? A María José. Y tú no eres una señora. Yo no soy esa señora. Pues me han comentado que a Joaquín Parnabé. No sé ni cómo es, pero... Y ya pensando a Lorín, ¿sí te parece? ¿Sí? Dios guapo, ¿no? Sara García. ¿Y sí tiene a los tres García o qué? Sí, claro, mírelo. A Gerardo Ortiz. ¿Y sí le canta acá, sabroso? Este, no, sí me falla. Amiga, ¿qué famosa te han dicho que te pareces? A una mexicana. ¿Qué fruta vendía? ¿Qué prefieres, melón o sandía? Sandía. Abazón, pispín. ¿Y todo el día con odio, jarocho? Con odio, jarocho. Con odio, jarocho. Pues mira, dicen que al Charro Flores. De ahí, de Andrés. No manches, eres igualito. ¿Son gemelos? Pues dicen. A Erika Buenfil. ¿Y también nada más tiktokeando y todo? Algo como eso. A ver, échate uno. La del baile. A mí a Clavillazo o al Resortes. Y si le hacía, nunca. Nunca me ha dado eso. No, pura vida. Ah, Belinda, Belinda. ¿Y cuántos se han tatuado tu carita? Ay, muchos. Ay, chasperito. No, no. ¿A poco así? No, no. Pi, 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 pi. México lindo y querido. Muchas gracias a nuestra gente. Gracias, Ajit. Atención, porque México es el cuarto país que más cerveza consume. Y si vienen aquí al foro 3 de Imagen Televisión, aquí van a encontrar a los principales consumidores. Pero solo después de Estados Unidos, China y Brasil, que son los que ocupan los primeros tres lugares, y luego viene México con el cuarto lugar. Una de las preguntas que se ha popularizado es, ¿a poco es cierto que la cerveza que me están vendiendo no tiene alcohol? Ya ves que luego te ofrecen cerveza sin alcohol. La respuesta es no, porque de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, este tipo de bebida debe contener entre el 2 y el 20% de alcohol. Entonces, ¿cero alcohol? ¿Por qué el debate? Bueno, la comercialización de cerveza sin alcohol, de acuerdo con especialistas, durante 2020 en México reportó un aumento de 67.4% en su volumen de ventas. En contraste, el segmento tradicional tuvo una variación negativa de 9.2%. Si alguno de estos productos tiene un menor contenido alcohólico, debe de llevar la leyenda cerveza baja en alcohol, o también puede ser llamada light. ¿Qué pasa en el caso de una presentación sin alcohol? De acuerdo con la Profeco, deben ser comercializadas como bebidas no alcohólicas, aunque se oferten como cerveza sin alcohol. Están incumpliendo la norma oficial mexicana para bebidas alcohólicas, denominación, especificaciones, físico-químicas, información comercial y métodos de prueba, ya que no pueden utilizar, según la Profeco, la palabra cerveza, porque no cumplen con el mínimo de alcohol requerido para que la bebida sea una cerveza. La bebida de cebada esté entre el 2% y el 20%. Entonces, no son cervezas. La Procuraduría advirtió que los ejemplares que no cumplan con la disposición oficial serán retirados del mercado. Información que se da a conocer esta semana sobre estas bebidas, 8 de la mañana con 54 minutos en DPC. Mire, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años lleva siendo un niño? Ni Chabelo duró tanto, creo. El mero líder del partido de las dos mentiras, ¿no? Porque, pues, este partido, negocio, ¿no? Verde, pues, ¿qué has sabido tú que...? Verde, pero de billullo, de dólares, ¿no? Jorge Emilio González Torres, El Niño Verde. El niño tiene nada. ¿Qué crees? ¿A dónde crees que lo vieron ayer, güey? ¿A dónde? A ver, ¿dónde se ve? En la pantalla. A ver, ve bien. Besos acabados en esa pared. Palacio Nacional. El antiguo dirigente que todavía sigue siendo el mero mero del Partido Verde estuvo en Palacio Nacional ayer, no vaya a creer, no vaya a pensar mal. Él fue a ver al secretario de Hacienda. Se reunió con Rogelio Ramírez de la ONU. El encuentro de casi una hora se realizó en Palacio Nacional, porque ahí están las oficinas del secretario de Hacienda. Él dice que se coló, porque en realidad, los convocados, la reunión, era con legisladores del Partido Verde, y él dijo, pues, voy a hablar de una vez con el secretario, porque tengo una petición. Lo que venimos a plantear es la necesidad de invertir en las áreas naturales protegidas. Y yo, en lo particular, tengo unos proyectos importantes para ayudar a los niños con cáncer. También le platiqué de la necesidad de destinar recursos. Proyectos importantes para ayudar a niños con cáncer, dice. Pero me encanta, porque yo me lo imagino ahí con el secretario de Hacienda. Necesito dinero, precioso. Tengo un proyecto, ya, ayúdame, mi precioso. Todo parece indicar que los... Colapsó parte de la construcción de la barda y estructura metálica del Jardín Botánico de Tizatlán, en la capital de Tlaxcala. Debido al reblandecimiento de la tierra por las lluvias de los últimos días, autoridades municipales de la capital se encuentran realizando las revisiones a un puente en donde se colocaron cintas para evitar el paso de los automovilistas por la zona. En Reynosa, Tamaulipas, hay alerta luego de que un tigre salvaje se escapara del ejido Los Longoria, cercano a la colonia Aquileserdán, El animal que pertenece a un propietario aún no identificado escapó durante la mañana del miércoles. Debido a la peligrosidad que representa el felino, las autoridades han emitido una advertencia a la población cercana para que extremen precauciones. Hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero del tigre. La Fiscalía de Guerrero informó que el cuerpo del periodista Enrique Hernández Avilés fue encontrado a más de tres meses del reporte de su desaparición en Taxco. Los restos del comunicador fueron hallados en un terreno ubicado en la colonia Pedro Mártir. Aquí le tengo uno de los temas más difíciles de tratar en la familia. ¿Cuál sería? Ese que siempre que sale hay problema. Y cuando no se planea, también hay problema o más problemas. Cuando se plantea en la familia, empieza la polémica. Hablo de los testamentos, señora, señor. Llega septiembre, mes del testamento. Y, perdón, lo planteas en casa y muchos se ofenden. ¿Cómo? ¿Por qué quieres que arme el testamento? ¿Ya me quieres dar bajón o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Cristian? No, jefecita, ¿cómo crees que lo que queremos es evitar broncas? No, ustedes lo que quieren es quedarse con lo que yo construí. Ustedes lo que quieren es que yo me muera. No, lo que queremos es que planeemos qué va a pasar con el patrimonio. Porque si no, vamos a tener problemas cuando faltes. Porque si no, vamos a tener problemas cuando simple y sencillamente no estés aquí para decidir quién se queda con qué. Es bien difícil, señora, señor. Pero le aseguro que es todavía más complicado no hacerlo. Porque entonces deja un problema. Lo que sí hereda son problemas. Y lo que sí hereda son familias rotas. ¿A ti te pasó, Rivas? A Cristian le pasó también. Hay muchas familias que dicen, oye, pues ya nos faltó tal persona. No necesariamente los padres o los abuelos, ¿no? El hermano. Ya faltó. Tú esperas que duren más. Tú quieres que duren más, Canelo. Pero simple y sencillamente, pues la vida es la vida, la muerte es la muerte. Y si no hay un testamento, predispone las dinámicas familiares. No me deje mentir, señora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A través de un documento como el testamento, usted puede dejar constancia ante una notaria, ante un notario, de quién o quiénes serán los beneficiarios, de los bienes que usted construyó en vida. Usted lo puede decidir. Usted puede poner orden para evitar que haya problemas. Ahora, si lo que quiere es ver desde el más allá a sus hijos pelear, pues ya también es cosa suya, ¿no? Si lo que quiere es usted divertirse y comer palomitas desde donde esté, viendo cómo se agarran del chongo y cómo se destruyen, pues también ya cada quien tiene sus placeres. Puede dejar por escrito la decisión de la tutela incluso de menores. Es una herramienta legal que garantiza la seguridad jurídica de las familias. En México, desde el 2003, cada año se realiza una jornada para realizar este trámite, que es el trámite de los testamentos. Por eso se llama septiembre, mes del testamento. Cuando se habla de la muerte, cuando se previenen los conflictos y cuando comienzan esas discusiones, que son difíciles, señora, señor, pero que hay que tener. La Secretaría de Gobernación y el notariado mexicano realizan esta campaña para promover la protección del patrimonio familiar en este septiembre, mes del testamento, a través de costos reducidos, incluso el mitad de precio. O sea, si lo hace en marzo, tiene un precio, ¿no? Hay incluso notarías que te igualan a septiembre. Pero ahorita seguro puede usted encontrar una promoción. No herede problemas. Deje tranquilidad a sus familiares. Hay momentos incluso en los que no tengo ni siquiera para comer, pero tengo que estar ahí peleando. A sus 29 años, Diana está envuelta en un proceso jurídico porque su pareja, quien falleció en abril de 2023, no dejó certeza jurídica a ella y su pequeña de cuatro años. Ahora, uno de los hermanos de Edgar quiere quedarse con la casa que en vida construyó para su familia. Él la construyó. Él, pues, le luchó, le sufrió y él me dijo, esta es tu casa, es para ti, para mi hija. No dejó un testamento como tal. Por eso fue que mi cuñado, el señor René Castelán, Holguín, se metió a esa propiedad y, pues, no me la quiere registrar. El cuñado de Diana ocupó la propiedad a los tres meses de que su hermano murió, aprovechando que su cuñada estaba en casa de su mamá. Sus otros hermanos también aprovecharon la situación. Y esos hermanos también, o sea, abusaron de mi confianza porque, pues, cuando falleció, pues, me quedé yo sola y se apoyaron entre todos para robarme lo que es mío y de mi pequeñita. A sus 49 años, Edgar nunca pensó en su muerte, por lo que no hizo su testamento a tiempo. Sumado a esto, Diana tiene que resolver otros temas jurídicos que dejó pendiente. No le dio tiempo porque estaba enfermo, pero, o sea, de un día para otro, pues, se fue. No nos casamos, pero vivimos en concubinato. Entonces, primero esa parte, ¿no? Protegerme en esa cuestión. Él en todas partes se puso como soltero, pero sí vivíamos juntos con mi pequeñita desde que nació. El proceso de Diana ha sido desgastante no solo emocionalmente, también económicamente. A pesar de que estés sano, a pesar de que estás apenas construyendo una casa, un departamento, este, pues, hacer el testamento y poner a las personas correctas, sindicadas, porque sí es muy difícil lidiar con familia que te quita, que te roba, que te amenaza. Entonces, pues, para evitar todos esos conflictos, pues, sí, realizar un testamento desde ya. Para DPC, Pili Tellez. Es una historia, un ejemplo. ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas, heredar estos problemas? ¿Cómo es el trámite? ¿Dónde se realiza? Mire. Se lleva a cabo ante un notario público, y dependiendo del estado de la legislación, hay ocasiones en donde se tiene que ser acompañar de tres testigos la persona que dice el testamento. Sin embargo, en la mayoría de los estados los testigos ya no son necesarios y lo único que es necesario es presentarse con una identificación vigente y con la voluntad de querer realizar el testamento. Pueden acudir a cualquiera de las 4.300 notanías que hay en el país. Todo el mes de septiembre usted podrá acudir a las notarías realizar su testamento a un costo más bajo de lo habitual. Se reduce el costo del mismo a más de un 50%, además de que las notarías amplían sus horarios de atención y damos asesorías gratuitas. Cada estado tiene su arancel de cuánto cobran por un testamento. Sin embargo, yo te puedo decir que la media nacional ahorita en la campaña es 3.000 pesos por otorgar un testamento cuando lo normal es que sea entre 6.000 y 8.000 pesos. No me nota. Voy a hacer una pausa al regresar. Cayeron más medallas desde París. Los atletas paralímpicos nos están llenando de orgullo y vamos a jugar semana francesa. Banco Multiva presenta El Instituto Federal de Telecomunicaciones combatirá el spam telefónico. Esta regulación será en beneficio de 97.2 millones de usuarios de telefonía celular y 51.8 millones de hogares con telefonía fija. El plan consiste en obligaciones tanto operativas como técnicas para que los prestadores de servicios fijo y móvil puedan prevenir, controlar y mitigar prácticas no deseadas en las comunicaciones de voz. Tan solo en México 43% de las llamadas que se reciben son spam telefónico y 17% se relacionan con fraudes. Hasta el momento el anteproyecto del IFT que además busca que las empresas que realicen llamadas con fines publicitarios o mercadotécnicos permitan a los usuarios decidir si quieren recibir o no la comunicación de este tipo se mantiene en consulta pública. Banco Multiva presentó ¿Cómo va el medallero de la justa paralímpica que se está llevando a cabo en París, Francia? En primer lugar, China le sigue Gran Bretaña y ahí viene Estados Unidos, Países Bajos, México ya está en la cuarta, en la cuarta ojalá, en la posición 24, tres oros, tres platas, cinco bronces y sumando en total once preseas, lo cual los lleva a jugar Semana Francesa, señoras y señores. Y los retadores son Babyface y la güera. La güera y Babyface. Espalda con espalda, muchachos. Espérate, espalda, sin ver. Venga. Lunes. ¡Ay, no le atinaron Babyface! Mortida de Chile porque no le atinaste a la güera. Listo, venga, seguimos. Déjalo aquí, déjalo aquí si quieres. Martes. Muy bien, galletita Babyface. Galletita. Miércoles. ¡Ay, galletita, otra mordida la galletita! Otra mordida, otra mordida. Miércoles. Se equivocaron. Venga, chilito. Era jueves, por cierto, tramposo. Pareces, pareces, me pasó lo de Adán. Pareces, este, coordinador de legisladores haciendo sumas. No, ¿qué? ¿Qué dice? Muérdele al chile por equivocarte. Claro, sí. Muérdele al chile por equivocarte, ni modo, ¿para qué? No, más, 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 más. Échale bien, échale bien, morida chida. École. Dale, ¿qué sigue? ¿Qué día sigue? Viernes. Dice viernes. Ay, babyface. Ah, caramba. No, pues, equivocaron, gordito, pues, es que también, yo qué. Sigan ganando medallas. Venga, sigan ganando medallas, que hay otra medalla y nosotros con muchísimo gusto vamos a seguir jugando. Que le muerda bien. Semana. Muérdele bien. Muérdele bien. Ya conoce las noticias, ahora. Gracias.